Dios te dice hoy, da gracias en todo tiempo, ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno los unos para con los otros, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versos 15 al 18. La palabra de Dios nos recuerda que el corazón alegre hermosea el rostro y sólo aquel que ha aprendido a ser agradecido puede vivir una vida realmente feliz. No estamos hablando de esa gratitud que brota tan sólo en momentos buenos. También hablamos de esa capacidad de ser agradecidos en momentos de adversidad, en momentos de prueba o de tribulación. La gratitud genuina es la respuesta de un corazón que está confiado en Dios, que sabe que Él es quien le sostiene y aun cuando atraviesa valles de angustia, no tiene nada que temer. Entresaca lo precioso de lo vil y da gracias por las lecciones aprendidas. La gratitud es el lenguaje de la fe, es la mejor manera de decirle a Dios que confiamos en que, así como los cielos están sobre la tierra, sus pensamientos para con nosotros están por encima de nuestros sueños o ideas. Un hijo de Dios que carece de gratitud y permite que el veneno de la amargura y de la ansiedad dañe su corazón, es consecuencia de no conocer quién es Dios en realidad. Hoy Dios nos invita a que demos gracias en todo tiempo. No sé cuál pueda ser la circunstancia que puedas estar atravesando y puede ser que tu lógica te grite, ¿cómo puedes dar gracias en medio de tanto dolor? Es momento de dar el salto de fe, de pasar de la lógica a la dependencia de nuestro Padre Celestial. Es momento de creer que todo en sus manos va a estar bien y sellar tu confianza con acción de gracias anticipadas. La gratitud es también el protocolo para acercarnos a Dios y establecer una comunicación directa con su corazón. Su palabra dice, lleguemos ante Él con acción de gracias, aclamémoslo con cánticos, porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. Nunca olvides cuánto Él ama esos corazones alegres, llenos de esperanza y rebosante de confianza. Aborrece la queja y la murmuración. Recuerda que el pueblo de Israel no pudo entrar a la tierra prometida porque a causa de su temor cayeron en el pecado de la queja y de la crítica. En lugar de dar gracias a Dios por haberles rescatado de la esclavitud y haber confiado en sus promesas de protección y respaldo, se dieron ante el desánimo a causa de escuchar la voz de los demás. En lugar de escuchar la voz de su Salvador, quien ya les había demostrado su gran poder y su majestuosa gloria. La pregunta que hoy Dios te hace es, ¿te has puesto a pensar en cuántas bendiciones has perdido a causa de tu ingratitud? ¿Cuántos milagros y cuánta gracia has dejado de percibir a causa de no entender el principio de la gratitud? Vístete en esta mañana de fe y de esperanza. Dios te dice hoy, quien me ofrece su gratitud me honra. Al que enmiende su conducta le mostraré mi salvación. No esperes a ver el milagro hecho realidad. No esperes a que todo salga como tú esperas para levantar tu voz en gratitud. Este es el día perfecto para derramar tu corazón en gratitud delante de mí. Preséntate confiado en que todo lo que yo te he prometido, yo lo cumpliré. Que si yo dije que lo haría, aun cuando no lo veas, ya es una realidad. Y en el momento perfecto, tus ojos lo verán. Da gracias en todo tiempo. En momentos buenos y de abundancia, nunca olvides que yo soy tu proveedor, que soy el autor de todas y cada una de tus bendiciones. Nunca robes mi gloria. Reconóceme en todos tus caminos y confía en que yo voy delante de ti como poderoso gigante, abriéndote sendas donde no las hay y llevándote a alcanzar grandes cosas. Cuando atravieses, hijo mío, por momentos difíciles, también puedes dar gracias. Puedes confiar en mí y creer que todo es posible. Que de mi mano llegarás sano y salvo al otro lado y podrás experimentar mi gracia y mi poder sobrenatural. He aquí, hijo mío, que yo estoy a la puerta de tu corazón llamando. Puedes ignorar mi voz o responder con gratitud y permitirme entrar y hacer mi poderosa obra en ti y a través de ti. Confía plenamente en que la buena obra que yo comencé en ti la voy a perfeccionar hasta el fin. Así que sigue adelante sin ningún temor, porque yo soy quien te sostengo con mi diestra de justicia y jamás te dejaré caer. Oremos. Mi amado Padre Celestial, tu palabra dice que no me debo inquietar por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, debo presentar delante de ti todas mis peticiones y darte gracias. Es por esto por lo que vengo delante de ti en este día, en medio de mis cargas y de mis aflicciones. En medio de mis tribulaciones y de mis angustias, vengo a humillarme delante de ti, el único Dios verdadero. Reconociendo que muchas veces he actuado como un insensato, me he dejado llenar de temor y me he sumergido en la queja y el enojo. Tú siempre me has atraído, Señor, con cuerdas de amor. Me has llevado más allá de lo que he podido imaginar. Me has rodeado de favores y misericordias y has saciado de bien mi vida, rejuveneciéndome como las águilas. Me has dado el valor y el coraje para enfrentar momentos de adversidad y siempre he podido gustar y ver lo bueno que eres para con aquellos que te aman de verdad. Hoy te pido que aumentes la medida de mi gratitud, que en medio de cualquier circunstancia me embargue una plenitud de gozo y de fe, que nada me haga dudar de ti y de tus hermosos y maravillosos planes para conmigo. Que pueda caminar en la senda de la esperanza, dándote gracias en todo tiempo, completamente confiado en que nada se escapa de tu control y que siempre puedo descansar bajo la sombra de tus poderosas alas. Anhelo, mi buen Señor, ser hallado fiel y agradable ante tus ojos. Quiero que mis palabras suban delante de ti como aroma fresca y agradable. No quiero presentarme ante ti con quejas y amargura, con reproches y enojo. No quiero culparte de mis desgracias. Más bien, anhelo aún en medio de la dificultad tener la capacidad de entender lo que me quieres enseñar. Que me muestres qué es lo que anhelas y añoras de mí y qué puedo hacer para agradarte más y más. Te pido perdón por todas aquellas veces en las que, en lugar de agradecer y reconocer que todo lo bueno que me ocurría procedía de ti, elegí atribuirme los méritos a mí mismo. Desperdicié la oportunidad de mostrarle al mundo entero lo grande y maravilloso que eres por buscar mi propia comodidad y alimentar mi propio ego. Sé que no se trata de mí. Siempre se ha tratado de ti, de tus planes y tus propósitos para mi vida. Por eso, hoy te agradezco, Señor, aún por las dificultades que he tenido que atravesar, pues en abundancia o escasez tu amor por mí nunca ha cambiado. En salud o en enfermedad tu gracia siempre me ha sostenido. En cada situación, buena y no tan buena, he podido gustar y ver lo bueno y misericordioso que has sido para conmigo. Adoro y bendigo tu nombre. Exalto lo grandioso que eres y te pido, mi buen Señor, que afirmes mis pasos en la senda de la gratitud. Que en tiempos buenos y malos yo pueda mantenerme firme y estable, centrado en tus planes y en tus promesas y plenamente convencido que apartado de ti, nada puedo hacer. Te adoro, mi amado Dios, y agradezco con todo mi corazón la confianza que me das al saber que tu oído siempre está inclinado hacia mí. Así lo creo y lo confieso. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hoy te invito para que nos escribas en los comentarios y nos cuentes cuál es esa batalla que te ha tocado pelear y has podido ver la poderosa mano de Dios obrando. Por ejemplo, mi comentario sería, la batalla que me ha tocado enfrentar y vi la mano de Dios fue sobre la enfermedad. Dios me sanó. La batalla que me ha tocado enfrentar fue perder todo lo que tenía y volver a empezar de ser. Dios me ayudó y me ha dado la fortaleza. Escribe tu comentario y de esa forma le daremos gloria y honra al Señor por lo que hace en nuestras vidas. Gracias por abrirnos las puertas para llegar hasta tu vida con este mensaje de parte de Dios dado especialmente para ti. Por favor, dale me gusta y compártelo con otras personas a través de tus redes sociales para que juntos extendamos el reino de Dios y su palabra. Si tienes alguna petición, déjanos un comentario. Junto con nuestro equipo pastoral te apoyaremos en oración, pues creemos firmemente que respuestas sobrenaturales de parte de Dios están por manifestarse en tu vida. Por normas de la comunidad de YouTube, ya no podemos responder a tus comentarios como antes lo hacíamos. Pero cuando veas un corazoncito al lado de tu comentario, puedes tener la seguridad de que ya leímos tu comentario o tu petición. También te motivo para que mires nuestro video recomendado para hoy y que te suscribas a todos nuestros canales para que hagas parte de esta maravillosa familia. No olvides activar la campanita de notificaciones para que a diario recibas nuestras oraciones y reflexiones que te ayudarán en tu crecimiento espiritual. Bendiciones.